La verdad es que este va a ser un segmento que va a sorprender a muchas personas como nos ha sorprendido a nosotras, porque no sabíamos que existía en República Dominicana una asociación dominicana de fútbol para amputadas y para amputados de las extremidades, en este caso las piernas. Y hoy nos visitan porque ya llevan un año practicando en República Dominicana. Queremos darle la bienvenida, tienen un evento dentro de muy poco y queremos darle la bienvenida para que ustedes los conozcan, a José Alfiolara, quien es el presidente de la asociación, también a Jackie Alexis, quien es el director técnico, bienvenido, y a estas dos mujeronas, Merali González, jugadora, y Aura Crespo, capitana del equipo. ¿Cuál es Aura? Capitana del equipo. Bien, ustedes nos vienen a hablar de una actividad y para que la gente conozca que existe esta asociación y cuáles son los beneficios, pero háblenos un poquito de cómo empieza esto, cuándo y dónde. Muy bien, el fútbol para amputados se inició en 1984 en Estados Unidos por el señor Don Bennett, que él mismo era amputado, pues este señor buscando una forma de recreación, comenzó a patear una pelota y otros amputados se agregaron y desde ahí comenzaron a visualizar la idea de un deporte adaptado y así inició. Actualmente hay más de 60 países que practican el fútbol para amputados y de hecho hay copas mundialistas. Nuestro vecino país de Haití, después del terremoto que hubo, muchas personas amputadas, bueno, pues este señor Fred Soros visitó Haití y se le ocurrió la idea de poder ayudar a estas personas formando dos equipos, el femenino y el masculino. Entonces ya Haití ha participado en dos copas mundiales, de hecho creo que ganó una de ellas en México y bueno, pues él ha venido acá y desde enero ha estado trabajando con nosotros y nosotros fomentando el fútbol para amputados en todo el territorio dominicano con la idea de poder ayudar a personas con amputaciones, que no es únicamente de piernas. Los jugadores de campo tienen amputaciones de piernas o bien con, digamos, con una discapacidad en una de sus piernas, mientras que los porteros deben de tener un brazo. De brazo, wow. Más difícil todavía ser portero con solo un brazo. Sí, sí. Y en el caso de ustedes chicas, entonces ustedes empezaron a practicar hace poco tiempo, este mismo año. ¿Cómo ha sido esto para ustedes? ¿Qué ha significado y el proceso de adaptación de aprender a jugar fútbol con una sola pierna? Buenas noches. En realidad, con respecto a la pregunta que tú pues nos ha hecho a nosotras, ha sido un poquito, como digamos, es como un reto. Es un reto porque en realidad el fútbol en sí es un poco trabajoso, muy esforzado y cuando ya los adaptamos a nuestra condición es un poquito forzoso. Pero, ¿qué beneficios ustedes han visto en sus cuerpos, en sus mentes y en sus estados emocionales, practicando un deporte que resulta un reto para cualquier persona? Imagínate una persona que ya tiene una discapacidad. Sí, en realidad es algo que uno, como dice mi compañera, es un reto cada día más. Pero yo siento, es algo que me motiva y me causa tanta satisfacción yo poder estar ahí día a día practicando para yo poder concientizar a las personas y darles a demostrar que podemos, así mismo como puede otra persona, podemos nosotros. Entonces, estamos practicando este deporte para enseñarle, para darle a demostrar nuevamente, como repetí, a las personas que esto es una condición, no un problema. Exacto. No es un problema. Ok. A mí me gustaría saber si ustedes, si las condiciones de la cancha son diferentes, si las normas vigentes han variado, en qué sentido. Porque, por ejemplo, estuve leyendo que las muletas son extensiones del brazo. Se consideran brazos. O sea, ¿me podrían explicar algo para los que conocemos un poco de fútbol? Ok, sí. La cancha es un poco pequeña. Y también ese fútbol se juega con siete. Un portero y seis jugando. Ok. El cambio es libre. Y también son veinticinco. Veinticinco son veinticinco. Entonces, en el fútbol normal son cuarenta y cinco, cuarenta y cinco. Pero en ese fútbol... Minutos. Minutos. Exacto. Pero en el fútbol amputado son veinticinco veinticinco. Y la cancha es un poco pequeña. Y no se puede tocar la bola con la muleta. No, no. No se puede usar la muleta para tocar la pelota. Pero es muy difícil, entonces. Muy difícil. Wow. Bueno, permítame decir algo. Es posible que la bola, por accidente, se toque la muleta, pero que el jugador no deba tocarla él voluntariamente porque se considera hacer extensión de la mano y sería falta. Y los porteros, con un solo brazo, tienen que tener una precisión de hacia dónde van. Exacto. Mayor incluso. ¿Y por qué la muleta se considera, antes de que cambiemos de tema, se considera una extensión de la mano si realmente lo que ayuda es a sostener el cuerpo de pie y por lo tanto hace una función de piernas? Acuerda, el fútbol es fútbol amputado. Es para jugarlo con un solo pie. Entonces usamos la muleta para equilibrar. Si no serían tres pies. Si no serían tres pies. Válido. Ahora, como decía yo, es inevitable que la pelota golpee una de las muletas. Ahora bien, eso es un accidente. Más bien, si el jugador con la muleta quiere parar la bola, entonces ya es considera mano y sería falta. Ok. Para cerrar, ¿dónde practican y cuál es el próximo evento? Porque tengo entendido que fuera del país se va a celebrar uno en Miami, Florida, en Miramar, ¿no? Ajá. Ok. Porque estamos practicando en la Gómez, en el Centro Olímpico, en la cancha de calentamiento. Pero por el evento, no vamos a tener un evento en enero, de 10 a 12 de enero, aquí en República Dominicana. ¿Dónde? Ahí te iba a venir aquí para jugar con la República Dominicana. Ay, pero no lo han inventado. Sí. Y también en junio, no vamos a tener otro, en mayo, no vamos a tener otro evento. Ese evento que teníamos que tener en Miami en enero, no lo vamos a tener en mayo. Y en junio, no vamos a tener Copa Mundial. Copa para ellos, para las femeninas. Ok. Porque ya ustedes van a estar participando en competiciones. Y mucho. Ahora, ese evento del 10 al 12 de enero tiene muchos mensajes que este país necesita. Lo cambiaron. El tema de la inclusión, el de aquí de la República Dominicana sigue siendo en enero. Ah, ya. Ese tema de la inclusión de todas las personas con sus diferencias y con sus condiciones, naturalmente, y también el juego amistoso entre personas de la República Dominicana y personas de ahí. Claro que sí. Bueno, pues enhorabuena, chicas. Gracias. De verdad que sí. Gracias. Y me imagino que para sus familiares. ¿Tienen hijos ustedes? Sí, yo tengo un bebé. ¿Tienes un bebé? Todavía no tienen niños. No, obvio. Pero bueno, la que tenga hijos de tres, cuatro, cinco y seis, que son amantes del fútbol, verán ustedes heroínas. Tremenda heroínas. Así es, así es. Él dice que yo soy su portero. Él dice, yo soy tu portera, mami. Y practica conmigo también todos los domingos. ¡Qué belleza! La parte más positiva es el apoyo que el esposo de la joven acá le ha dado. Siempre está presente. De hecho, está con nosotros acá en el CEL. ¡Eso! Siempre apoyándola. Hablando de cómo tiene que ser la masculinidad positiva. Antes de decirlo, quiero mencionar que también el comisionario está aquí con nosotros, que es Dr. Ford. Ok. Bien. Bueno, pues señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, tenemos aquí al Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y a José Lora, Checho, que ha sido mucha convenida. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!